Si es una presentación que la estamos haciendo en forma conjunta con la falda ante la justicia electoral, creo que esta mañana presentan los apoderados de los tres partidos de la Alianza y creo que se va a sumar el Frente para la Victoria también en este pedido porque es el sistema de conteo del voto electrónico. El ciudadano va a tener la posibilidad de tener un soporte papel de lo que él votó, lo va a doblar y lo va a poner dentro de la urna. Pero la urna no se va a abrir en Marcos Juárez. Las urnas viajan todas a Córdoba y el que viaja a Córdoba en forma directa es el dato online que lo recibe la Junta Electoral y ahí nos dan los resultados. Y creo que siendo un caso testigo tanto de la falda como Marcos Juárez en una elección provincial y sabiendo de que todas las municipalidades de la provincia de Córdoba van a tener la posibilidad de hacer el conteo de voto mesa por mesa, creo que corresponde ya siendo un caso testigo que Marcos Juárez también tenga y la falda también tenga en ese mismo conteo aunque sea una parcialidad de las mesas para corroborar que el dato que viaja vía online a Córdoba sea corroborado por nuestros fiscales o por nuestros presidentes de mesa. Sabiendo de que si bien es una elección provincial, pero hay candidatos que son, estas candidaturas hay a legisladores departamentales y creo que corresponde que la gente del lugar pueda contar el voto que le corresponde a su legislador. Por lo tanto, uno no quiere poner un manto de dudas sobre el sistema, pero tampoco quiere dejar precedentes a futuro porque sabemos que los jueces cambian, los políticos cambian, los partidos se van rotando, la gente cambia y lo que no va a cambiar va a ser el sistema. Entonces, si bien ahora podemos tener confiabilidad en el sistema, a futuro no es tan así en las próximas elecciones porque todo cambia. Por lo tanto, yo creo que siempre es conveniente de que haya un contralor o un soporte papel sobre el voto electrónico, no de la totalidad de todas las mesas, pero sí una muestra representativa que se puede sortear 10 minutos antes de terminado el escrutinio ante todos los fiscales y ante todos los apoderados de los partidos y hacer un comprobante o escrutar 3, 4, 5 mesas y ver si coinciden o no o por qué no todas las mesas. Entonces, la preocupación es que tengamos los ciudadanos de la ciudad de Marjua y los ciudadanos de La Falda la posibilidad de poder escrutar las mesas del domingo.